¡Vecinos de Apóstoles, que están hoy aquí! Hoy es un día de muchas emociones. Desde un largo camino recorrido en cargos ejecutivos y legislativos en el ámbito provincial y municipal, tengo la gran satisfacción y la enorme responsabilidad de encabezar esta propuesta que traemos hoy a los vecinos de Apóstoles. Hoy es un día de muchas emociones para mí y la verdad que esta decisión no fue fácil, pero tengo el apudo y el amor incondicional de mi familia, de mi esposo Carlos María, de mis hijas, de todos mis hermanos, de Ana Adolfo, de mi madre y todo el aliento de muchos apontoleños que tienen la esperanza de construir un mundo mejor. Quiero agradecerles a ustedes que hoy están aquí, pero quiero agradecer también a los miles de hombres y mujeres que se levantan todos los días para ir a trabajar con la esperanza de aportar a la construcción de un futuro mejor para Apóstoles. Hace muchísimo tiempo que me vengo preparando para ser intendente de Apóstoles y considero que este es el momento indicado porque estoy preparado y tengo las experiencias, los conocimientos y el esfuerzo para volcar a los vecinos de Apóstoles. Que es la ciudad donde viví y donde crecí, y que sigo viviendo para vivir y ver que ser a mis hijas. Quiero recordar a todos nuestros abuelos que han venido de países lejanos, que trajeron consigo la esperanza de cumplir sus sueños, de tener un futuro mejor para ellos y sus familias. Y que con mucho esfuerzo y mucho trabajo lo lograron, permitiendo que nuestra ciudad creciera y prosperara. Por eso estoy convencida que Apóstoles tiene un gran potencial, pero que depende de todos nosotros que podamos forjar un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Veo por eso con mucha preocupación una ciudad que se ha estancado, que no ha avanzado de la misma manera que lo ha hecho la provincia y otros municipios, y que ha retrocedido también en relación a varios números que en algún momento alcanzamos, como sea la limpieza de la ciudad, la planta de reciclaje, lo que es nuestra textura urbana. Eso quizás es una demostración más clara de ello. Como decía nuestro gobernador, hoy nuestro país está realizando una situación económica muy difícil, pero constantemente la provincia viene implementando políticas económicas para sostener el consumo de las familias milloneras, apuntar la actividad económica y el empleo local. El éxito del programa Ahora Misiones, con sus variantes de la Ahora PAN, Ahora VAS, Ahora Góndola, la decidida apuesta estratégica al turismo, la generación del empleo para instalación de empresas en la provincia, porque el capital internacional son el resultado de ese esfuerzo que viene haciendo la provincia. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos un gobierno municipal que se sume a ese esfuerzo, que trabaje para sostener la actividad económica en Apóstoles, el consumo de las familias misioneras y el trabajo en estos momentos tan críticos. Apóstoles, siempre ha sido beneficiada con obras que se vienen realizando con recursos provinciales. Es uno de los municipios, yo estuve desde la Secretaría de Hacienda Municipal y sé que es uno de los municipios que tiene una de las mejores coparticipaciones. Y ha recibido, mes a mes, los recursos del eliminado fondo de la soja. Por eso, después de casi ocho años de gestión, no puede haber excusas. No puede haber excusas para no acompañar las potencialidades de los municipios. No puede haber excusas. No puede haber excusas para no acompañar al sector productivo local en la Federación de Trabajo Finunitos. No puede haber excusas para no continuar las obras del parque industrial que nos van a permitir traer nuevas empresas y pines a nuestra localidad. No puede haber excusas para no acompañar a los atendidores locales. Se terminó el tiempo de las excusas. Necesitamos.